qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo en esta categoría vamos a sacar los untroubles esenciales con esto quiero decir que no se pueden comprar en el game exchange y pueden ser obtenidos sea de parte de quest o de alguna otra cosa en común relacionada a este mismo y de la manera que lo voy a mostrar en el vídeo no es de mejora peor simplemente son ítems aleatorios que todo jugador debe tener por lo menos en su cuenta a niveles medianos en el primer ítem tenemos los barro gloss para esto vamos a necesitar completar la quest recipe for disaster estos son los stats que provee más 12 en fuerza más 2 en arquería y más 6 en magia los relativos entre los otros stats son guantes tribidos que se pueden usar de manera melee y range mejor in slot para range pero segundo mejor para guerrero y magia ya que la quest recipe for disaster consta de 10 mini quest poder ir haciéndolas ya que a medida que más mini quest hagas vas a desbloquear nuevos guantes empezando de los guantes de niveles bajos una vez que llegues a los guantes de rune recién ahí puedes sustituir el combat o rey en bracelet lo contrario no equiparlos son muy baratos y se compran en el sótano del castillo de lambridge son muy baratos son excelentes para pvp y pvm y es un ítem que vas a utilizar hasta tus últimos días de juego la dragon defender va a ser uno de los mejores escudos que vas a poder utilizar sin embargo no te va a dar buena defensa como cualquier otro escudo en el juego pero lo que sí te va a dar va a ser ataque bonus de ataque lo que lo convierte prácticamente en un segundo arma en el slot del escudo el único que supera a este es el lavernic defender pero lamentablemente cuesta caro es un adicional que se la copla y vale 60 m estos son los stats que probé más 6 en fuerza la verdad es buenísimo esto sí o sí lo tienes que tener en tu cuenta sacarlo es bastante sencillo estamos acá en la warrior guild vas a poder entrar una vez que juntes 130 en total entre ataque y fuerza o 99 en unas de estas mismas para entrar si o si vas a necesitar de estas tres piezas un ítem full hem un ítem plate body y un ítem plate legs simplemente pasas por este cuarto y vas a hacer una reanimación de mithril si o si no es mithril puede utilizar cualquier otro ahora te voy a contar bien cómo puedes hacer matas a este bichito no te hagas problema porque te va a dropear nuevamente tus ítems y además te va a dropear los toques que es lo que vos querés preferentemente sugiero utilizar mithril o black lo de mithril te van a dropear de a 25 tokens y los de black te van a dropear de a 20 utilizar adamant o run simplemente va a ser un tipo de pérdida de tiempo ya que si sos nivel mediano bajo vas a tardar un poco en matarlo y en conseguir su dicho tokens y acá como mínimo necesitaría 100 antes de empezar a actuar para sacar la defender una vez que consigan los 100 tokens nos vamos acá a la parte sur del banco subimos dos veces la escalera y tenemos que matar a estos cíclopes acá vendría a ser lo siguiente vamos a matar cuántos cíclopes sean necesarios hasta que consigamos primero la bronze defender después se la vamos a mostrar a esta npc camp fina una vez que se lo mostremos volvemos nuevamente y seguimos atacando después esto viene el iron el black el steel el mithril adamant y run defender una vez que tengamos el run defender bajamos nuevamente todas las escaleras y nos vamos a este pequeño dungeon y ahí vamos a tener cíclopes niveles altos los cuales no van a dropear nuestro queridísimo dragon defender que tanto queremos obviamente vas a necesitar 100 tokens como mínimo para entrar pero la cruda verdad es que tranquilamente puedes pasar horas acá tratando de conseguir el defender por ende necesitarías un buen margen de capital de tokens la fire cave no se saca con ningún tipo de quest o minijuego pero si en una pelea va a ser una de las mejores capas del juego tanto para pvm como para pvp y para esto vas a tener que matar a una gran pesadilla jam la cual si te equivocas de prayer para defenderte existe una gran posibilidad de que te mate de un golpe y por esto la gente no se atreve a sacarla pero para motivación de ustedes quiero decirle que un nivel 3 la saco con puro ring of recoils y porque vos no aparte de horas que puedes perder no te pongas nervioso por un juego el fracaso no es vergonzoso si uno se para de vuelta y lo vuelve a intentar y estos son los stats que provee la capa convirtiéndola en la segunda mejor in slot el primero es la inferno pero si no pudiste sacar la fire cave muchísimo menos la inferno que te tenés que enfrentar a tres had a la vez el fighter torso acaba a ser uno de los pocos que va a ser opcional ya que si tenés plata preferentemente te podés comprar el bandos chestplate pero sin embargo lo que lo caracteriza al fighter torso es su buena predisposición para lo que es pvp ya que simplemente se repara y no vas a estar riqueando mucha plata este con el bando chestplate van a tener el mismo bonus de fuerza pero no la misma defensa y la manera de sacarlo es haciendo el mini game de barbarian assault que lamentablemente no lo puedo explicar acá porque si no prolongaría la guía unos 20 minutos más pero en youtube existen muy buenas guías acerca de cómo sacar sus o dichos puntos el slayer mask in view para esto vamos a necesitar de 400 puntos para poder desbloquear el armado del mismo este va a ejercer un 16.67 por ciento en slayer task solamente en melee en guerrero e imbuido mediante dimerson te da un 15% adicional el range y mesh y para imbuirlo necesitas 1.25 millones de puntos el set de void va a ser uno de lo que te vas a llevar hasta tus últimos días de juego igualmente en sus tres cascos ya que con el casco de melee vamos a tener un 10% más de daño y precisión con el casco de range lo mismo y con el casco de magia vamos a tener un 45% de precisión en magia su versión mejorada o sea la versión elite se desbloquea haciendo el heart diary de western province y va a dar una adicional de 2.5 por ciento en arquería dándole un total de 12.5 por ciento y lo mismo aplica para magia cada casco vale 200 puntos torso y legs 250 puntos y gloves 150 puntos y esto lo puedes hacer haciendo el minigame de pest control una vez allá tenés que matar cuatro portales un minigame dura alrededor de dos minutos y es muy fácil de aprender de hecho ni guía prácticamente necesitas la capa imbuida de magia va a ser la mejor capa in slot que vas a poder utilizar dando una adicional de más 15 en bonus de ataque y en otros bonos te va a dar 2% más de daño adicional esta misma se saca haciendo la mini quest mesh arena 2 que consta de ir por gran parte de wilderness activando un símbolo y esperando a que salgan los tres bosses correspondientes saradomin guthix y samorak para matarlos vas a necesitar efectuar su dicho espejo por ejemplo vas a matar con flame of samorak al boss de samorak y así para los otros bosses y por si justo te motive a sacar esta capa acá te voy a dejar donde aparecen estos bosses para que no esté recorriendo todo el mapa aleatoriamente y perdiendo tiempo en cualquiera de estos lados aleatorios para vos va a salir su dicho voz una vez que mates a los tres vas a poder imbuir la capa que vos quieras los rings imbuidos si bien para comprar el ring no es un travel imbuirlo sí y para esto también vamos a imbuirlo en nymerson esto lo que hace es duplicar los bonus por ejemplo cualquier sea el anillo sears que es magia archer que obviamente es arquería y berserker que te va a dar fuerza va a duplicar los bonus pasando de más cuatro que tiene berserker a más 8 y lo mismo para los otros rings si bien hay muchísimos rings que se pueden imbuir estos tres preferentemente son los más comunes aquellos que dropean los dagganus kings la arc light que es la versión mejorada de la dark light aquella que te deja la quest shadow of the storm va a ser la mejor para bosses al estilo demonic por ejemplo samorak o un mini boss o un monster mejor dicho los demonic gorillas y lo que hace es que provee de un 70 por ciento de incremento en precisión y daño cuando es usada en criaturas al estilo de demonic para cargarlo necesitas tres asian shards aquellos que dropean los monstruos en la cueva de current tres shards se van a convertir en mil golpes cada golpe solamente se va a efectuar cuando es un golpe certero no cuando sacas cero o si bien cuando utilizas el special attack del mismo el salve amulet aquel que te deja la quest haunted mine te va a dar un 15 por ciento en ataque y fuerza para esas criaturas un dead o sea muertos vivientes y este mismo este por ciento no se va a poder estaquear como por ejemplo con void o con el slayer mask para encantarlo necesitas el mini quest star slayer y este va a pasar de 15 por ciento a 20 por ciento en ataque y fuerza ya casi se va a poder estaquear ese porcentaje únicamente con void y para encantarlo e imbuir lo vamos a necesitar de 800 mil puntos de night merson esto no va a dar aparte del 20 por ciento que vamos a tener adicionar en mili lo vamos a tener en range y mage convirtiéndolo en el mejor amuleto contra bosses como por ejemplo borca y ahora por último voy a hablar de tres centrales que si bien no son equipamientos si son para tener en el inventario que van a dar algo adicional con respecto a pvm empezando por el holy range es aquel que te deja la quest room deal el único efecto que tiene cuando lo tenés en el inventario es que cuando tomas cualquier poción que te restaura el player que te restaura en un 25 por ciento esto lo que hace que te va a dar un 2 por ciento más subiéndolo hasta un 27 por ciento haciéndolo muy efectivo como por ejemplo lugares donde tenés que tener en el inventario lleno de prayer potion como por ejemplo cuando vas a entrenar range con los chin chompas el bone crusher también es para tener en el inventario y lo que hace es que una vez que matas al monstruo este mismo va a enterrar los huesos de manera automática o sea no tendrías ningún tipo de drop de huesos se saca con la heart diary de moritania y el único uso efectivo es en la cueva de catacombs of current ya que enterrando los huesos te va a restaurar prayer para aquellos que no sabían acá le doy un ejemplo qué pasa si enterramos huesos es catacombs of current si enterramos uno no da más uno en prayer si enterramos los big bones nos va a dar dos de restore en prayer y los dragon bones cuatro en prayer haciéndolo uno de los mejores ítems por ejemplo cuando vamos a burstear dust devil para recobrar el prayer de a poco y por último el run pouch es buenísimo porque podés almacenar tres runas en esta y no solamente sirve para atacar sirve para recolectar unas como por ejemplo los spiritual de ellos aquellos que dropean las dragon boots actualmente hay dos maneras de conseguir una una es si sos iron man o no quiere gastar plata puedes agarrar puntos de las man standing de paso puedes aprender un poco de lo que es pvp actualmente se encuentra en la ferox enclave aquella que puedes llegar mediante el uso de ring of dwelling lo que antes se conocía como clan wars si tienes plata puedes comprar este run pouch en nota y cuando una vez que lo tenés lo usas en cualquiera de los bancos y ya tenés la run pouch actualmente vale 1.3 m y el segundo método es mediante puntos de slayer que éste realmente no lo recomiendo mucho pero si tenés bastantes puntos no hay drama vale 750 puntos antes de terminar el vídeo por favor quiero que le den un fuerte aplauso y le den las gracias a imluzbel no solamente me donó 3 bond ese día sino que a cuestión de un par de días después me donó 3 bond más para que la pueda sortear con ustedes haciéndolo un total de 16 bonds en juego por los 10 mil suscriptores del canal así que bueno gente ya saben ustedes lo que tienen que hacer suscríbete si no estás suscrito dale me gusta y deja tu nombre de run escape cabe recalcar que lo dije a propósito para el final del vídeo aquellos que yo vea que comentan dos veces su nombre de run escape van a quedar automáticamente descalificados ya se lo estoy diciendo espero que por favor hayan esperado hasta esta parte para poder saber esto mismo y sin nada más que decir familia aparte de darle un enorme abrazo a la distancia a cada uno de ustedes hasta el próximo vídeo y 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 Gracias por ver el video.